Hola amigos, bienvenidos a La Caja de Magazine, a un nuevo capítulo de misterios y revelaciones. Hoy te vamos a estar comentando un poco más sobre el Stargate, la puerta estelar o la puerta que te lleva a otros mundos. Esta está ubicada aquí en Latinoamérica, en Perú. Bienvenidos. Lo que conocemos actualmente sobre los portales que te transportan a otros mundos es únicamente a través de leyendas y mitos locales. Pero estos lugares muy novedosos pueden esconder un secreto que va más allá de nuestra actual comprensión y entendimiento personal. Pero es posible que estos antiguos sitios oculten secretos que van más allá de nuestra actual comprensión y entendimiento racional. Y que sean entradas que conduzcan a lugares diferentes, a otros cosmos o a otras dimensiones. O al menos esto es lo que consideran las personas que se interesan por este fenómeno. Creadas por antiguas civilizaciones muy distantes entre sí, estas puertas fueron creadas en una roca sólida. La puerta del Ayumarca, o también conocida como la entrada o el umbral del Aramumuru. Según esta profecía, la puerta se abrirá algún día y los dioses volverán en sus naves solares. Una estructura enorme y misteriosa con forma de puerta fue descubierta en la región montañosa del Ayumarca, en el Perú meridonial, cerca del lago Titicaca. Ayumarca, a 35 kilómetros de la ciudad de Puno, se ha reverenciado por los indios locales como la ciudad de los dioses. Aunque no se ha descubierto ninguna ciudad real nunca, muchas de las formaciones rocosas tienen semejanzas de edificios, dinosaurios y estructuras artificiales. La puerta del Ayumarca, o también conocida como la puerta de los dioses, fue tallada en una cara natural de la roca y llega a medir 7 metros de largo por 7 metros de ancho. Posee un nicho o un hueco en la base justo en el centro y mide exactamente 2 metros. José Luis Delgado Mamani encontró esta estructura mientras realizaba una excursión por las zonas circundantes para familiarizarse con el sitio para su trabajo como guía turístico de montañeros. Después de descubrir la puerta, Luis se puso en contacto con las autoridades arqueológicas de Puno, La Paz y Lima. Y en poco tiempo el sitio fue poblado por arqueólogos e historiadores incas. Resultó que los indios nativos de la región tenían una leyenda que hablaba de una entrada a la tierra de los dioses. Y en esa leyenda se decía que en tiempos lejanos, grandes héroes habían ido a unirse a sus dioses y pasaron a través de la puerta para una nueva vida gloriosa de inmortalidad. Y en raras ocasiones estos hombres volvieron con sus dioses para inspeccionar todas las tierras en el reino a través de la puerta. Otra leyenda cuenta el tiempo que llegaron los conquistadores españoles a Perú y saquearon el oro y las piedras preciosas de las tribus incas. Un sacerdote inca del templo de los siete rayos llamado Aramurú huyó de su templo con un disco sagrado de oro llamado la llave de los dioses de los siete rayos y se escondió en las regiones montañosas del Ayumarca. Finalmente llegó a esta gran puerta que había sido observada por los chamanes. El sacerdote les mostró la llave de los dioses e inmediatamente ocurrió un hecho. Según la profecía, esta puerta se abrió y salió una luz azul que emanaba desde un túnel interno. Posterior a esto, el sacerdote entregó esta llave, entró al túnel y nunca más se lo volvió a ver. Algunas personas que han puesto sus manos en la puerta más pequeña han manifestado que han tenido sensaciones un poco extrañas. Por ejemplo, que han tenido visiones de estrellas, columnas de fuego y también han escuchado sonidos rítmicos y también extraños. Otros han manifestado que logran percibir un túnel interno, aunque en realidad no exista un agujero que pueda parecerse a la apertura de la puerta. Por otro lado, la opinión de los profesionales es que no existe ninguna puerta, porque la entrada, el marco y la parte posterior están talladas en la misma roca. Noticias de la región han manifestado que en los últimos 20 años se ha presenciado una aparición ovni, especialmente en la región del Titicaca. La mayoría de los informes describen esferas azules que brillan intensamente y objetos en forma de disco blanco brillante. La leyenda ya mencionada concluye que un día esta puerta se abrirá aún mucho más y que los dioses regresarán en sus naves solares. ¿Tú crees que en realidad existan estas puertas que nos transporten a otras dimensiones? Déjanos tus comentarios. Amigos, eso ha sido todo en nuestro capítulo de Misterios y Revelaciones. Te invito a que compartas el video, te suscribas a nuestro canal y que revises todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Gabriela Pineda y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!